Ciudad de México, el Universal. El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAICM, requerirá por lo menos 200 controladores aéreos más de los que actualmente tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAICM, mismos que deberían estar en capacitación. El Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de México advirtió que de no iniciar con la capacitación de los controladores aéreos, no habrá suficiente personal para hacer la transición hacia el nuevo aeropuerto, independientemente de si se elige Texcoco o Santa Lucía. El controlador de tránsito aéreo dirige las aeronaves en el espacio aéreo y los aeropuertos, orientando a los pilotos para prevenir accidentes. Víctor David Anguiano, presidente del Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de México, explicó que solo hay mil controladores aéreos para atender a los 59 aeropuertos existentes en el país. En el AICM hay 200 controladores aéreos, pero debería haber más por la saturación de la terminal. Necesitamos contratar personal pero ya, para empezar a entrenarlos y planear cómo va a estar la capacitación para los controladores que van a operar ahí, en la nueva terminal aérea. Anguiano destacó que en el AICM faltan alrededor de 100 controladores aéreos porque debido a la saturación del aeropuerto, la mayoría trabaja doble turno. Para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya faltan unos 100 controladores más. Casi todos los controladores se tienen que seguir al segundo turno y eso produce la fatiga, indicó. En el AICM elaboran 17 controladores aéreos en la Torre de Control, por turno, y en el Centro de Control 25 controladores también por turno. El nuevo aeropuerto contempla la operación simultánea de tres pistas donde habrá tres aviones enfilados en cada una, por lo que se requerirá un controlador aéreo para cada pista para evitar que alguna de las aeronaves entre a la zona de no transgresión, es decir, que no invadan o interfieran el área de protección de otra pista. Falta de presupuesto el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, sin acta, coincidió en que hacen falta controladores aéreos para el AICM y para el NAIM, pero la carrera se estudia solo en la Ciudad de México, y hay poco presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y para contratar a más personal. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la que solicita un mayor número de controladores si presenta su presupuesto, pero Hacienda generalmente dice que no. A principios de año contrataron pocos, pero esos apenas cubren las necesidades de los que se están retirando, explicó un miembro del SINACTA, que prefirió no ser citado. La carrera de controlador aéreo se imparte solo en servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CENEAM, pero la convocatoria no sale cada año sino cada que considera que hacen falta controladores. Un controlador aéreo tarda dos años en obtener el título de técnico superior universitario, pero además necesita trabajar en posiciones, y ser supervisado antes de comenzar a trabajar en forma. Teníamos cerca de 60 controladores que estaban listos para contratarse, y Hacienda decidió convenir a 7 u 8 y esto sigue. Hay muchachos que estudiaron en el centro de capacitación del CENEAM, terminaron su carrera, tienen su licencia y no se pueden contratar porque la Secretaría de Hacienda no autorizó las plazas, agregó Anguiano, el AICM está tan saturado que los controladores aéreos realizan de 60 a 62 operaciones, aterrizajes o despegues, es decir, una por minuto, pero cuando el clima permite una buena visibilidad se autorizan hasta 8 operaciones más. Gracias.